Esta meditación es una forma de autosanación para limpiar los pensamientos que te limitan y que impiden que tengas abundancia en tu vida. Recuerda que todo lo que piensas se manifiesta tarde o temprano. Ahora vamos a transmutar los pensamientos equivocados y sentiremos cómo llega la abundancia a nuestra vida. Abundancia de salud, de amor, abundancia de dinero. Puedes acostarla todas las veces que quieras, luego la vas a recordar con facilidad y después de un tiempo sólo reforzarás el nuevo estado de tu vida. Nos sentamos apoyando la espalda cómodamente, sin forzar, los pies en el suelo contactándonos con la Madre Tierra. Los brazos al costado, con las palmas de las manos abiertas hacia arriba. Cerramos los ojos y comenzamos a relajar los músculos, agradeciendo lo que el cuerpo hace por nosotros cada día. Inspiramos y exhalamos. Inspiramos en tres tiempos. Uno, dos, tres. Sostenemos en uno y exhalamos en uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Repetimos. Inspiramos en tres tiempos. Uno, dos, tres. Sostenemos en tres. Sostenemos uno y exhalamos en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cada inspiración te aliviana el cuerpo para que descanse, para que descanse en esta meditación. Vamos soltando los dedos de los pies, la planta, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, espalda, nuca, nuca. Suelta los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos. Ahora suelta nuevamente el cuello, los labios, la boca, la mandíbula. Suelta las mejillas. Siente como se sueltan las cuencas de los ojos. Ahora que tu cuerpo se encuentra relajado, vamos a visualizar una pequeña luz en el tercer ojo, en medio de los ojos. Estamos listos. Esta luz crece y crece y se expande hacia el universo a través del chakra de la cabeza y hacia el fondo de la cabeza. Siente como pasa la luz del universo a través de todos tus chakras. Una vez conectados, permitimos que desde el universo llegue hasta nosotros el rayo violeta, para que transmute cualquier pensamiento ancestral equivocado. Este rayo baja por la cabeza y llega hasta la tierra. Ahí comienza a subir despejando el aura energética desde los pies, las rodillas, las piernas, el tronco, los brazos, el cuello. Sube hasta la cabeza y nos envuelve totalmente, transmutando todas nuestras ideas y sentimientos. Ahora estamos listos para comenzar a co-crear lo mejor para nuestra vida y, por supuesto, lo mejor para la vida de los demás. Todos estamos conectados. Nos centramos en la luz del tercer ojo, viendo cómo crece nuevamente, para formar un cuadro sin límites, donde vemos todas nuestras realizaciones. En esa luz vas a ver cómo todo tu sueño se hace en realidad. Ahora siente cómo todo tu cuerpo y tu mente están sanos y armónicos. Tienes abundancia de salud. Te sientes feliz porque tienes abundancia de amor. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Es el momento de visualizarte haciendo lo que más te gusta, con la gente que más amas y generando abundancia. Abundancia de salud, abundancia de amor y abundancia de dinero, para ti y para los demás. ¿Dónde vives? Visualízate disfrutando de esa casa y ese espacio que siempre quisiste. Visualízate disfrutando de la abundancia y compartiéndola con todos los demás. ¿Se siente feliz? Claro que sí. Ahora también te sientes espiritualmente feliz. Y todo lo que piensas y haces genera más abundancia de cosas buenas. Eres co-creador, co-creadora con la divinidad, con el universo y estás agradeciendo por ello. Ahora, permita algunos minutos para disfrutar ese sentimiento de la abundancia, esa felicidad. Poco a poco, comienzas a tomar conciencia de tu cuerpo. Mueves la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas y los pies con mucha suavidad. Finalmente, abres los ojos. A partir de ahora, vivirás con el sentimiento de la abundancia, generando buenos contactos, buenas ideas y compartiendo con el mundo lo que le pertenece a todo ser humano. Repite la meditación cada vez que sea necesario. Apréndetela de memoria y disfruta de tus logros. Que seas muy feliz. Repite la meditación cada vez que sea necesario.